Y ya le decíamos que de una propuesta artística que llega nada más y nada menos que al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez en los próximos días y vamos a estar teniendo detalles para eso, yo tengo acá una directora de arte que forma parte del equipo de producción que llevará a escena dos obras espectaculares, estamos hablando de un área de ópera, nada más y nada menos que esos espacios que usted ve siempre sobre el escenario pero que no llevan solamente música sino que llevan todo un andamiaje artístico con muchísimos profesionales detrás, es un gusto para mí recibir acá en Latidos a Yane Cerro Grande quien es ya decíamos la directora de arte de estas propuestas y nos viene a contar que trae épica producciones por estos días ¿Cómo estás Yane? Un gusto tenerte acá Un gusto para mí poder estar una vez más en este lugar y por la entrevista, gracias primero y bueno, ¿qué te puedo decir? Vengo con mucha alegría, con mucha emoción para presentar al público una vez más dos óperas en una sola función que son para este mes, grande, grande evento que estamos preparando nos estamos desplazando no solamente te diré en la ciudad de La Paz sino también a nivel nacional porque hay mucha gente que llega del interior para poder ser parte y poder ver una presentación de ópera en vivo Buenísimo Yane, me decía justo, estoy saliendo del taller, llego volando así que lleva muchísimo trabajo primero hay que hablar de las propuestas, ¿qué llega con Épica Producciones en los próximos días? Mira, Épica Producciones ya viene preparando muchos proyectos ya antes, bueno, todos en realidad que han sido grandes y han sido con mucho éxito por cierto, Carmen de Vizet se presentó también del año pasado tuvimos volteo de taquilla, ha sido una maravilla poder recibir al público no solamente paseño sino al público que ha llegado de todo lado como te digo, también de las embajadas próximamente estuvimos con la presentación esta de Moulin Rouge, un musical extraordinario, maravilloso que te puedo decir, salimos así temblando de la emoción de haber no solamente sido parte como equipo nosotros detrás de telón en este caso, sino también con el público que está viéndonos y las felicitaciones y el agradecimiento y todo eso, entonces, ¿qué te digo? venimos recorriendo ya dos experiencias grandes y con grandes éxitos para que en esta ocasión podamos no solamente, sino ver, sino participar, el hecho de participar desde donde yo trabajo es realmente una aventura, es una aventura porque ya esto lo estamos trabajando, no es este mes son muchos meses, más de seis meses de trabajo desde la parte técnica, cómo trabaja la parte de canto los solistas, el coro, la puesta en escena, la propuesta estética que se trabaja de manera paralela también que es importante, ¿no? que a mí me parece tan importante poder tener una preparación más elaborada cuanto más elaborada esté, algo mucho más hermoso podemos darle al público y eso es lo que queremos, y eso es lo que se va a dar a conocer este 27, 28 y 29 de octubre ya entramos a octubre, ya estamos en octubre efectivamente, ya están casi cerrando y cerrando con broche de oro ¿qué dos obras van a estar presentando para luego decir dónde? que también es una gran sorpresa claro, y a todos los que no sabían y de repente esta noche se están enterando de la noticia estamos, este 27, 28 y 29, perdón por repetirlo para que no se nos olvide estamos presentando dos óperas maravillosas, clásicas, ¿no? Cabalería Rusticana y Pagliacci son dos óperas muy clásicas que no se presentan recién, ya desde el siglo XX se viene presentando es un clásico tan, tan hermoso porque lleva no solamente actuación tenemos a personas tan preparadas dentro del elenco artístico entre los que cantan, solistas, etcétera, que se han ido preparando y bueno, hay muchas personas, eso hablábamos detrás de cámaras hay muchas personas que de repente están incurriendo en la música no sé, de repente están en el conservatorio o de alguna manera les llama la atención ver y ser parte de estas óperas es tan importante para poder tener una apreciación de la música en cuanto a la música, musicalmente hablando y acompañado a esto tenemos una puesta en escena maravillosa porque nuestros artistas cantan, que es lo más maravilloso estoy en los ensayos y me muero de alegría porque veo el nivel el nivel que tenemos aquí en Bolivia de personas que han trabajado esta parte del canto de una manera tan maravillosa ¿no? es realmente fantástico te digo, veo todo esto y a mí me fascina entonces tenemos estas dos óperas Pagliacci y Cabalería Rusticana tres fechas o sea, tú vas a ir el 27 Ponte a ver la ópera acaba la primera ópera tenemos una pausa natural como siempre pasa en los teatros y empieza la segunda se vuelve a abrir el telón señores esto no termina y volvemos a ver una ópera más del mismo autor tiene drama, ¿no? tiene una historia de amor es una trama hermosa hermosa o sea, yo te digo la verdad antes solamente era oyente de la ópera así como público X que me gustaba solamente escuchar porque escuchar es lindo te ayuda en muchos sentidos, ¿no? ya cuando me llamaron para poder ser parte de esta producción he visto tan de cerca el trabajo que es fascinante yo vengo del cine me voy uniendo a este trabajo de un equipo que trabaja detrás de telones no tanto detrás de cámaras y nos quedamos fascinados porque muchas de las personas con las que yo trabajo en mi equipo que son del equipo de escenografía y utilería, construcción, etc. entendemos el significado de los tiempos entendemos el significado de los silencios o sea, todo ese lenguaje que se entiende antes durante y después de cada ópera Yane, ya con tu emoción definitivamente hay que ir a ver estas propuestas nos decías que tu trabajo tiene que ver con todo lo de la escenografía con todo lo de la propuesta estética con el diseño también visual que van a poder ver los espectadores que van a poder disfrutar porque es también para disfrutar esta puesta en escena ¿cuánto trabajo lleva? no solamente una ópera dos que sabemos que siempre son producciones grandes que siempre tienen mucho andamiaje a la hora de montar de concebir visualmente una propuesta Mira, ¿qué te puedo decir? estoy trabajando ya hablando de tiempos más de seis meses también desde el diseño de la producción me refiero a hacer una propuesta estética manejar una base de paleta de color inicialmente ¿qué es lo que queremos ver? ¿a qué etapa corresponde estas óperas? ¿por qué no son de una etapa naturalmente cercana? digamos estamos hablando del siglo XX estamos hablando 1800, 1900, 1700 entonces la parte escenográfica estética y hasta incluso de vestuario tiene que adecuarse a la época no podemos desvariarnos digamos entonces tenemos mucho cuidado el detalle y sobre todo el trabajo visual que trabajamos ya en mesa con el director con una productora no solamente ver qué cosas entran sino cómo se ve porque trabajar en una parte escenográfica y una puesta en escena habla mucho también de las sensaciones que podemos provocar en el público a diferencia del cine cuando tú vas al cine ves una película te sientas hay un trabajo muy grande detrás de cámaras ya tú lo imaginas el trabajo en una ópera es majestuoso y gracias por acentuar mi emoción porque sí estoy realmente emocionada porque cuando trabajas en esto en medio de una ópera tienes que cuidar muy bien los silencios y todo es en vivo absolutamente todo es en vivo o sea canta estamos con más de 40 músicos en fosa tocando en vivo con un director magnífico que tenemos en la orquesta con Pedro y al mismo tiempo estamos creando esas sensaciones no solamente visual sino auditiva entonces lo visual es donde nosotros centramos trabajamos en la parte estética definiendo como te decía una paleta de color vamos definiendo y al mismo tiempo trabajando las cosas que vamos a necesitar a construir que a diferencia de otras áreas en la parte escenográfica debe considerarse un trabajo un poco más un poco más arduo porque son dos óperas en una noche debemos considerar los tiempos de recogido de la primera escenografía para hacer la apuesta de la escenografía de la segunda ópera en un tiempo récord entonces nosotros entramos ya con nuestras escenografías que tienen que ser armadas al instante pero que se vean bien no correr ya sino tiene que verse bien ¿por qué? porque el público lo merece porque nuestro país merece ver esto o sea llegar con una ópera no solamente llegar con un gusto sino llegar con cultura y alimentar esa parte del ser humano en realidad es por cultura general entender esto efectivamente Yane y así es ahora sí toca decir dónde será la presentación de estas obras que no lo hemos dicho pero estoy convencida que ahora sí se va a terminar de encantar al público si le faltaba así un empujoncito Y que suene los tambores claro que sí no se olviden a todos a todos es para todo público hay gente que que sigue en las redes el canal mucha gente sigue el canal en redes etcétera no solamente aquí en La Paz todos 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 están invitados para poder ser parte de esta presentación de estas dos óperas magníficas en nuestro teatro municipal de la ciudad de La Paz un teatro que ha acogido a grandes artistas no solamente ahora sino también muchos años décadas en realidad donde se han presentado artistas de gran nivel y lo sigue siendo es el teatro que ha acogido y nos acoge también ahora nosotros con estas dos óperas buenísimo porque a tu entender bien cortito no se puede dejar de ir a ver estas presentaciones primero es tan importante no solamente bueno te voy a dejar un poquito más de lo que me dices tenemos como seres humanos cuidar lo que consumimos eso es tan importante que consumes y que consumen tus hijos además de las redes sociales además del alimento que puede entrar a tu cuerpo físicamente el hecho de ser no solamente consumistas para afuera sino también saber que consumimos culturalmente que le estamos dando a nuestros hijos a nuestras familias a nosotros mismos ser parte de una ópera es poder ser el espectador en vivo de música y una puesta en escena magnífica que va a alimentar nuestras almas buenísimo pues con eso nos quedamos muchísimas gracias sabemos que andan a tope de máquina todos son muchísimos artistas muchísimos profesionales para que el espectáculo quede sin un solo detalle que marcar yo estaré también no voy a estar acá en el programa justo ese día pero el equipo si estará acompañando por supuesto estas presentaciones entonces te agradezco que hayas venido hasta acá para darnos toda la información y además estar emocionada gracias y gracias al canal y gracias a toda la gente que nos está viendo y a la gente que ya se está haciendo campo en la agenda para poder estar cualquiera de estos días en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez muchísimas gracias Jane ya usted lo escuchaba las invitaciones son para 27, 28 y 29 de este mes no se puede perder la propuesta dos áreas operísticas que llegan de primera mano justo a uno de los espacios culturales más importantes que tiene la ciudad de La Paz el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez la invitación también desde latidos para que usted disfrute algo diferente en el ámbito de la creación boliviana con esta información nos vamos a una pausa a la vuelta por supuesto que tenemos más información cultural para compartir con usted quédese con Viajala TV la invitación y la invitación de la creación